Bueno, vamos a entrar aquí en casa de la nena. Ahí está la nena. ¿Ya viste tu tía? No, niño. Trajimos los panitos para que comamos ahí. Ay, mira. ¿Eres son tu sobrina? Sí. Están contigo también. No, mañana. Este, dale. Y trajimos los panitos. Trajimos los jugos también ahí, ¿quién más? Aquí hay unos jugos. Dale la patoja. Pero estos niños no estaban ni hoy, hasta ahorita aparecieron. Andaban paseando. Estaban paseando. Ahí está, aquí ya también. Ya, ya está casi listo Santa Fe. Ya continuo de esperar un ratito. Pobrecito, ya estés cuidándolo a los dos de... Ah, tú estás cuidando. Lo estás cuidando. ¿Cuántos años tiene el nene? Tiene tres. ¿Tres años? Tiene cinco. Tres años y cinco la niña. La nena esa. ¿Cinco tiene la nena? Ajá. ¿Era posible? Cinco tiene. Yo le tanteaba unos dos años. Por ahí. Dos años y medio calculaba yo. Ya está grandecita. No, porque me alegro que tú le estás ahí preparando su cafecito. Miren, amigas. Realmente, pues, ¿qué puedo decirles? Te admiro, fíjate, te felicito. Y cuídense a tu sobrino. Sobrino, sobrino, soba. Mis sobrinitos. Cuídense de esta forma y le preparen su... La comidita. Y para la hora del almuerzo, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensas a hacer? No hay dinero. No hay dinero. ¿Entonces no van a comer? No. Bien, hombre. Ahí vamos a ir. Oye, hoy Dios va a bendecir, a verás. ¿Qué opinas, Flaca? ¿Asombrada? Si no se va asombrado. O sea, asombrada y como que se siente algo arruina a la vez. Sí, sí. ¿Por qué no? Ah, porque sí, ¿cómo no? O sea, es decir, uno hacía así. Es un caso bastante triste. Es algo, es algo, lo puedo decir yo, vale, que no se ve todos los días. Sí, cabal. O sea, uno de esta forma, no se ve todos los días. Quizá uno no lo ve todos los días porque no está a la paz, pero hay personas que en sí se ven la necesidad. Sí, es cierto. Si ese caso es impactante, vaya, la vez triste, porque les digo de que faltan recursos, no tienen una alimentación al pie o al horario exacto, podemos decirlo, no lo tienen. Sí, como ella dice, le practicaba yo, va, y que iban a almorzar el día de hoy. Porque le preguntaba eso, bueno, las 11 son ya, imagínate, que estamos a una hora para almuerzo, prácticamente, digámoslo así. Y ellos no han desayunado nada, hasta ahorita van a tomar cafecito, imagínate. Entonces, de igual forma, ya dice que no sabe, va, porque realmente no hay, no hay económico, va, para comprar comida, va. Entonces, nosotros no nos imaginamos allá los asidos, pues no hubiera traído algo, va, pero de igual forma, vamos a mandar a ver qué compramos por aquí, una tienda, o sea, unos huevos, va, porque aquí, o sea, en este lugar, no es tanto como nuestra aldea, por allá, allá venden pollo, venden papas con pollo, venden tirumito, venden de todo. De todo, güey. No hay, no hay eso, no hay. Por lo menos hay una tienda termina por aquí, aunque sea una sopa, huevito, malchicha, o a ver qué jalamos, para ver qué es para aquí. Imagínense, esto es lo que ellos viven todos los días, va. Y no es solo por hoy, tiene todo el desierto, tiene todos los días, entonces, que realmente hay mucha necesidad con conversión. Hay mucha necesidad. ¿Y tu tía cuándo va a venir? ¿Nos vas? ¿Fueres? ¿Fueres? ¿Fueres, va a venir? ¿Tres días va a estar fuera? ¿Y tú vas a estar ahí cuidándole a ellos? Yo, hasta aquí, me voy a estar aquí. Ah, sí. Ah, 15 días. Entonces, casi desde que venimos de aquella vez. No, 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 no. Es que no ha estado, ¿verdad? Imagínate, 15 días se fue la abuelita. Ya tiene el frato ya. Vaya, no llora, ¿tus sobrinitos no lloran? Bien. Vaya, no lloran. ¿Lloran ellos? Ah, pobrecito, va. Pero lo bueno es que tú ahí lo contemplas y todo eso, le hablas. Esa la gran ayuda, va. Y está bien, va. Mami, ¿dónde están los vasos? ¿Y los vasos? Ya les voy a dar café. Ah, para darle los niños, ¿sí es? Para ayudarte, pues, para ayudarte. ¿Eve, le ayudas a infrar, mi amor? ¿Ah? ¿Le ayudas a enfriar un poco su cabecito a la nena? No, ya les estoy enfriando. ¿Ah, sí se enfriando, mamá? Ah, va. Y en el juego también tienes tu otro ollita. Café. ¿Qué es y todo un nene? Es tarde, las 11. Las 11 de la mañana y no han desayunado, imagínate. ¿Cómo te decía yo? Ya ves, entonces, bueno. A la vez, queremos decir a todos los niños, va, que miran el video, tal vez, va. Y valoren lo que los padres les da también, porque imagínense que no todos tienen la misma oportunidad, o tienen un plato de comida en su mesa, va. Ya que los niños tienen un plato de comida en su mesa, nomás se levantan y les gracias a Dios y a sus padres, va. Porque imagínense, esos niños no lo tienen como lo pueden ver. No porque no lo quieran, realmente no lo tienen. No tienen dinero para comprar ni nada de eso. Entonces, es bastante triste, pues, la situación, va. Ya llega a una ocasión, aquí en el punto, ahorita por el momento, es apoyar a la niña, a esta niña de acá. Y de igual forma, si se puede apoyar a estos dos niños, pues, de igual forma, se hace también, va. Ya. No tienen zapatitos los niños. No estoy viendo, yo no tienen zapatitos, ni kites, ni nada. Y mírate lo de azar, que se ve por acá. Ha estado lloviendo. Y aquí no hay un mercado, ojo, hasta el fondo, allá, va. Y el número, el número de zapatos son ellas, mamá, de kites. No sabes. Y yo tampoco lo tengo. O algún tío viejo que tenga ellas para, para, para muestra, ve. Para muestra, mamá. No tiene muestra. No, no hay ni uno, va. No tiene muestra. El número es el de patojitos, ve. Lo que voy a hacer, lo voy a jugar bien para que la muchacha ya mire el video y le tenga una idea, más o menos, porque... Oye, ¿qué me dice el bolsito con una pita? Ah, también va, una pita que le miramos, va. Mira. Realmente, me da, me da, no sé, y ver con niños así, muchachos, y lo mejor a mis hijos, realmente. Y verlos así, pues, eh, da tristeza. Ah, ahí está su vasito. Ah, ahí lo tenés, mamá. Ah, ahí está su trastero, la nena, ve. Ah, bueno, miren, el ingenio. Eso es bueno. Eso es bueno. Entonces... Ya con la bolsita voy a medir. Este, un pedacito de pita, le vamos a medir los caititos, los piecitos a los niños. Ya con la bolsa le voy a medir. Bueno, acá... Permiso, papá, le voy a medir tu piecita para comprar caititos, ¿sí? La vamos a comprar caita, mijo. Vamos a medir, no sé, un pedazo, nadie lo ve porque no queda biocar. Voy a hacer un nudito para saber dónde llega. Para así le mido también, hermano. Vamos a ver. Qué bien chido, papá. ¿Cómo se llama el nene? ¿Cómo? Es el del nene, el varón. Ahora la nena. Nena, haz un pedacito, mija. Para ver el número. Ay, de esos. Mira, él se pone, mira. Igual, mira. Igual son. Sí, mira. Ah, bueno, nosotros no nos hacemos bolas. ¿Qué más está aquí? Vamos a ver. Espera aquí, sacarle un pedacito de café, el café, digo, de pan y las a los niños ahí. Está muy caliente. ¿Pero se va cambiando? No, papá. Va, ahí está el dulce. ¿Qué es lo que tomen el cabecito? Pero que eso lo veas en la mamá, que es difícil. A ver, mamá, tu cabecito es de la nena allá. ¿Qué es lo que se llama el cabecito? Va, conmita. ¿Pone tu cabecito? Bueno, y nada, un pedacito de pan. Por el momento, de ratito, vamos a hacer algo de comer. Porque ya está a mi hora de almuerzo, ya casi. Vamos a ver. Igual forma. Sí, bien linda la nena. Realmente. La felicito por lo que hace. Porque como yo, los niños son muy chiquitos. Los otros niños. Y no saben, se pueden quemar. Bueno, entonces. Creo que partimos a la grabación, amigos. Realmente. Un caso impactante. En sí, pues. Nena. Y si no hubiéramos traído pan. Ya hubieran hecho. Solo café. Solo café hubieran tomado. Ay, pues ladran mucho. Sí, pues. Entiendo perfecto. Bueno, está bien. Entonces, mi amor. No sé. No puedo decir nada. O cada tristeza está ganando. Tiene grana. Sí. Tiene ganas. Pero mismo. ¿Qué podemos hacer, amigos? Pues. Trataremos la manera de ver. Cómo apoyar acá. Entonces, vamos a dejar que ellos. Compartan sus alimentos. Aquí en este momento. Y después vamos a ver cómo darle tiempo para que venga algún familiar y puede llevar a la niña a un doctor. Ok. Bueno, les veo, mi amor. Adiós.